Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a hablar de nuevas recompensas que se han filtrado que va a tener un pack en específico de Fortnite Así que chicos, antes de comenzar y que os comente todas estas recompensas Que además si ya teníamos unas ciertas cosas pues nos las van a añadir gratis Simplemente comentaros que justamente dentro de 6 días vamos a realizar el sorteo de 1000 pavos Que os vengo comentando todos estos días Si queréis participar lo único que tendríais que hacer serían 3 sencillos requisitos El primero estar suscrito al canal o si todavía no lo estáis suscribiros al canal El segundo ir abajo del vídeo y dar me gusta Y en tercer lugar me gustaría que me comentaseis si os gusta esta skin que está apareciendo por pantalla O si no porque esta es la skin de año nuevo chino a modo de celebración Pues Epic ha sacado esta skin para ya sabéis el nuevo año chino Comentado el tema del sorteo vamos a comenzar hablando de las nuevas recompensas Que va a tener el pack en específico de fundadores Justamente si no sabéis lo que es el pack de fundadores Pues fue un pack que sacaron en Fortnite hace casi casi como un año Justamente si miramos atrás es que estoy viendo que las fechas casi casi daría un año Desde que sacaron las primeras recompensas de este pack Las primeras recompensas pues eran básicamente una skin de chico y de chica La chica tendría el nombre de líder del equipo rosa Y el chico el nombre de pintura de guerra Y serían estas skins pues que estáis viendo por pantalla Comentadme por aquí abajo por los comentarios si queréis un gameplay con algunas de estas skins Porque yo os comento chicos que tengo salvar al mundo Y puedo traeros un gameplay con estas skins Y bueno lógicamente no las skins vienen solas Sino que también nos vienen con las mochilas que estáis viendo por pantalla Entonces chicos esto es de hace un año Pero es que resulta que ahora Fortnite está ampliando los packs poco a poco Pues por ejemplo el pack de galaxia va ampliándose poco a poco Y esta vez le ha tocado al pack de fundadores Que han metido nuevas skins de ala delta y de pico Que van a meter dentro de muy poquito van a regalar dentro de muy poquito A los jugadores que ya tengan el pack de fundadores Todavía estáis a tiempo de conseguir estas skins que os acabo de comentar antes Del chico y la chica y luego las nuevas que metan del pico y el ala delta Si todavía no tenéis albal al mundo y estabais pensando en comprároslo Pues antes de que salgan estas skins yo os recomiendo que os lo compréis Pues esto sería lo que se ha filtrado Sería un ala delta que sería de pintura de guerra De la skin de pintura de guerra y luego también el pico Que sinceramente cuando lo he visto me ha encantado Que en esos detalles rosas y blancos Que vamos los rosas y blancos Los colores rosa y blanco De verdad me encantan esa combinación De colores le da como un aspecto A mi me recuerda al pico de Gukon Esa skin que estaréis viendo por pantalla Y no se me recuerda un poquito a ese pico Ambas skins de pico y ala delta Las van a añadir dentro de muy poquito A este pack de fundadores Simplemente te va a saltar como una recompensa De que Epic Games o enhorabuena Has recibido este pico y este nuevo ala delta Y bueno si todavía no tenías las skins Pues te va a saltar una alerta con todas las skins Así que chicos estaros activos por el canal Porque dentro de muy poquito se van a venir cosas muy tochas Como por ejemplo lo del tema del terremoto Que si no habéis visto el vídeo en el que hablamos del terremoto El volcán y la skin del prisionero pues lo tenéis apareciendo arriba a la derecha Y vamos que van a venir bastantes eventos dentro de muy poquito a Fortnite Redes sociales os están apareciendo por pantalla Tanto Twitter como Instagram Y ya sabéis que mi servidor de Discord Lo podríais encontrar en el primer enlace Cuando estáis viendo mi cuenta, mi perfil de Twitter Y también chicos os agradecería muchísimo que pusieseis este codiguito En justamente el recuadro de apoya a un creador de la tienda de objetos Me ayudáis muchísimo simplemente poniendo este código Es totalmente gratis y si queréis comprar cualquier ítem Baile, skin, por ejemplo esta skin del año nuevo chino La podéis comprar con este código Y sinceramente chicos yo os lo agradecería muchísimo Este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado esta nueva información que os traigo por el canal Y nada chicos me despido Y nos vemos próximamente con un nuevo vídeo por el canal Adiós